¡No de la burguesía, la calle son del pueblo! ¡No de la burguesía, la calle son del pueblo! ¡Aquí viene! ¡Viva tú, dice! ¡Que vete cons, que es tonsilio! ¡Oto sí, vete! ¡Aquí está entratado porque vienes que falle! ¡Quédate con sus delamotes! ¡Quédate con el amante! ¡La Cristina está abierta! ¡La Cristina está abierta! ¡La Cristina está abierta! La presidencia está detrás. Quédate con el amante, amigo de Pastrana, porque Leopoldo no sale con ustedes. Pastrana, vente para Colombia, asesino. Pastrana, paramilitar. Así que quédate con el amante que tienes, amigo de Pastrana. Asesino, para Colombia, que no te quieren.